Y les digo esto porque realmente este video que vamos a ver a continuación es impresionante. Las inclemencias del clima siguen haciendo de las suyas en el país. Y es que les reportamos sobre la delicada situación en Ketame, Cundinamarca, la cual dejó más de 20 familias afectadas. Y lo nuevo que nos llega es del departamento del Quindío. Esta vez es exactamente en Armenia, donde las fuerzas de los vientos hicieron, ojo, convocaron una valla publicitaria y miren, por poco, por cuestión de segundos, aplazó a un carro que iba pasando por eso. Menos mal de aveso. Oigan, impresionante. No, 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 además que de estos carros pequeñitos, sabemos que tampoco aguanten mucho choque, mira, hubiera pasado un segundito después y abresó otra la historia. Vea, hay que estar muy atentos. Los ocupantes del carro que vimos ensalvaron afortunadamente de ser aplastados por fracción de segundo. El video ya es viral en las redes sociales y nos dejan la rutina que el poder de la naturaleza puede acabar con la vida de todos en menos de nada. Nada somos frente a la madre naturaleza.